A no seas tan 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 facilote No te dejes llevar tan... Ah si wey, porque no eres mujer verga No te quieras casar conmigo, yo no estaría contigo Si fuera mujer, yo diría no, ese wey está medio menso, no voy a estar con él Lo siento Pero tampoco me mancharía Me dejé la vida por chiquita, chiquita Cuando vi a estos granotes se me hicieron bien bonitos con su traje de claptrap A la madre, corre Me hiciste tan mal wey que me dijo que te dijera que perdón y perdón y perdón y perdón y perdón wey No necesito wey, si somos compas, neta que lo último que quiero escuchar de él es que perdón, lo que más quiero saber es que él está chido Y que la neta diga, osea que él en su interior diga, la cagué y no me va a volver a pasar Punto final Que diga, aprendí, aprendí, no vas a volar un chingo wey, eres tu escopeta voladora Me asustó Que hace a la gente, hombre cañón wey, te asustó Tú lo mandaste a volar wey, tu escopeta manda a volar a la gente Deberían denunciarte a la FEPADE por eso wey ¿Verdad? Pero... Me brinqué cierta parte Vamos a regresar a esta misión que ya son las 8 Muchas gracias Tebo natural Los 2011 3 T 4 Gracias.